Viene un hijo y le dice a su mamá, mamá, me acaba de morder una serviente. Y la mamá le dice, cobra, no, de gratis. Una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿por qué vienes borracho? Y el hijo le contesta, pues, mamá, tú me dijiste que me embarré, embriágate. Y la mamá le dice, ay, qué bruto eres, le dice la mamá, te dije que te abrigaras, imbécil. Un hombre le pregunta a otro, disculpe, caballero, ¿por aquí pasa el bus que lleva hacia el cementerio? Y el otro le contesta, sí, se pone enfrente del bus, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y una suegra? Pues que la batería tiene un lado positivo. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Pues le dice, necesitamos apoyo. Y curiosidad de la semana, ¿sabías que el olor de tu pareja puede ayudar a disminuir el estrés? Increíble factor, ¿verdad? Cierto. Increíble, pero cierto. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima semana como videojuegos. Como digo siempre, okidoki. Adiós.